Mucha gente bromea de manera divertida y a veces un poco blasfema diciendo que Morgan Freeman es Dios. No solo por lo perfecto que fue al interpretarlo en una película, sino también por su voz, su voz suave, poderosa y, sí, divina. Es imposible pensar en pingüinos o en la naturaleza o incluso en Dios sin escuchar la voz de este hombre. Su voz y sus actuaciones se destacan entre las de otros actores. Lo curioso es que la mayoría de nosotros solo lo conocemos como un actor ya viejito, no fue sino hasta los 50 años que conquistó al público en general. Pero muy pronto, sus habilidades, su presencia en la pantalla y, sí, su voz, hicieron que Hollywood lo llamara cada vez que necesitaban un abuelo sabio, un veterano rudo de cualquier lado de la ley o alguien que narrara cualquier tipo de película. Esa imagen lo ha convertido en una figura bienvenida en todo el cine moderno, a pesar de que la mayoría del catálogo consista en películas que son solo para ganar dinero rápido. Sin duda, ha habido algunas controversias importantes en torno a este hombre, pero parece que lo han perdonado muy fácilmente. Parece que el público ha perdonado rápidamente al hombre que se convirtió en la representación terrenal definitiva de Kamisama, la representación terrenal definitiva de Dios, o por lo menos la más aceptada de Hollywood. En los viejos tiempos, a Dios se lo representaba como en una pintura renacentista, pero ahora está representado por este hombre aquí mismo. Así que sí, supongo que lo único que puedo decir ahora es, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! Y, ¡qué carajos! Porque sí, vamos a descubrir qué carajo sucedió con Morgan Freeman, pero para entender de verdad qué carajo sucedió con Morgan Freeman, tenemos que comenzar por el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños en 1937 en Tennessee. Después de servir en la fuerza aérea de los Estados Unidos y de tener una exitosa carrera en obras tanto en Broadway como fuera de él, se unió al programa infantil The Electric Company en 1971, interpretando al querido personaje Easy Reader. Al salir del programa, Morgan Freeman consiguió su primera película como preso en la película Brew Baker de Robert Redford en 1980, lo que lo llevaría a hacer un poco más de trabajo en televisión y en cine, hasta que en 1987 llegó su papel revelación en Street Smart. Interpretó a un proxeneta que lo llevó a su primera nominación al Oscar y a ser declarado por la famosa crítica Pauline Kale como uno de los mejores actores del momento. Luego apareció como consejero de drogas en Clean and Sober en 1988. Morgan Freeman se convirtió en un hombre conocido gracias a tres películas que cerraron la década. Interpretó magníficamente a un sargento mayor de la guerra civil en una obra maestra llamada Glory. Luego le siguió el papel de chofer favorito de todos, un personaje que ya había interpretado en el teatro, en Driving Miss Daisy, que ganó el premio a la mejor película en los Oscars y Morgan Freeman también obtuvo una nominación al Oscar y a un globo de oro. Luego interpretó al director en Lean on Me. Entonces, a estas alturas, Morgan Freeman finalmente era un actor famoso a la edad de 52 años, lo que según muchos, desafortunadamente, limita a sus personajes por su edad. Pero creo que solo significa que consigue los mejores y los más interesantes, especialmente el papel que obtuvo en 1992 con otra película ganadora del premio a la mejor película, Unforgiven. La química que tiene Morgan Freeman con Clint Eastwood es pura magia cinematográfica, realmente puede sentir la amistad y el respeto que se tienen estos dos viejos vaqueros, y te encariñas por completo con este exforajido que tiene un pasado turbio. Y, bueno, alerta de spoiler para una película que salió en 1992. Cuando el personaje de Morgan Freeman fallece, absolutamente sientes ese dolor. Ya sabes, entiendes un poco por qué Clint Eastwood se pone como loco. Todo es por ti, amigo Morgan. Así que sí, florecer tarde puede haber beneficiado a Morgan Freeman. Como dije, para la mayoría no existe un Morgan Freeman joven, a menos que hayas visto The Electric Company, pero incluso entonces no era un niño. ¿Será que es Benjamin Button? Realmente solo hay una imagen de él, y por lo tanto solo hay un sonido. Y todo ello encarna a una figura confiable y tranquilizadora, una especie de personaje paternal. Y la verdad es que no es de extrañar que en un momento dado lo nombraran una de las celebridades más confiables por revistas y esas cosas que hacen listas de cosas. Aquí está un hombre que llegó a la escena como alguien profundo, tranquilo y seguro de sí mismo, al igual que su voz. Y al cambiar la década, prestó su voz a Frederick Douglass en The Civil War, en 1990. Ya sabes, esa película de Ken Burns. Y esto, por supuesto, presentó al mundo lo que se convirtió en su papel característico, el de narrador. Ya sea guiándonos por el cosmos, los conflictos globales, o por pingüinos, o incluso por el tráfico, porque su voz está en la aplicación de Waze. La voz de Freeman es probablemente la más reconocible en cualquier lugar, después de la mía. Y especialmente en los documentales. Steven Spielberg, por supuesto, también lo sabía, e hizo que su voz entrara para explicar todo en la guerra de los mundos, en lo que, en retrospectiva, ¿sabes? Se siente como una especie de parodia de su trabajo de voz. Incluso se le confió la voz de Neil Armstrong. Y hay una razón. Como le descubrieron estudios científicos, de que, en realidad, tiene una asociación cultural positiva. O sea, los científicos estudiaron cuánto le gusta a la gente Morgan Freeman. Se había vuelto omnipresente. O sea, el tipo interpretó a Dios y absolutamente nadie tuvo problemas con eso. O sea, ninguna religión se sintió ofendida. Todos pensaron, pues sí, es un buen casting. Es más, estoy seguro de que incluso Dios está de acuerdo. Sí, sí, yo también lo hubiera elegido. Ey, y ya que estamos en eso, Morgan Freeman ha comentado sobre todo el asunto de Dios. Aquí hay una cita de Morgan Freeman. Creo que inventamos a Dios. Entonces, si creo en Dios, y sí creo en Dios, es porque creo que yo soy Dios. Eh, ok, ahí lo tienes. Pero sí, Bruce Almighty, o Todopoderoso, salió en 2003 y fue un mega éxito. Recaudó muchísimo dinero. Y luego, unos años más tarde, salió la secuela, Even Almighty. Ay, no es tan mala como todo el mundo dice. Dale un chance y vuelve a verla. Es divertida. Morgan Freeman dijo una vez, una buena historia y un personaje interesante es todo lo que busco. Y con eso en mente, se lanzó a la década de los 90. Hizo películas geniales, otras buenas, otras regulares y muchas malas. Tuvo fracasos como The Bonfire of the Vanities y éxitos de taquilla favoritos de los fanáticos como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Luego le siguió el papel coprotagónico en la obra maestra de Shawshank Redemption, en 1994, por la que obtuvo otra nominación al Oscar como el personaje Red, que en el libro en el que se basa es un irlandés pelirrojo. Ah, pero Morgan Freeman es tan bueno que eso no importó y a nadie le importa y nunca le importará. Pero lo más importante es que en The Shawshank Redemption, el personaje de Morgan Freeman es el narrador, siendo esta la primera vez que lo hacía en una película narrativa. Así que sí, Shawshank fue su debut. Y sí, él era absolutamente el alma de esa película. Era quien enseñaba al público lo que realmente significaba la esperanza. También estuvo en la película de suspenso Outbreak, que trata sobre un virus, la cual, de hecho, volvía a ver durante la pandemia por alguna estúpida razón. Bueno, y otra obra maestra del cine, Seven, de David Fincher, donde interpretó perfectamente, a su personaje tipo detective viejo y gruñón. Ya sabes, otro hombre a punto de jubilarse y que solo quiere hacer el trabajo bien hecho. En esta película nos presentó a un nuevo tipo de personaje para ese momento, un detective de cine, lo que ayudó a elevar el género y su carrera. En 1996, hizo un tráiler con Keanu Reeves, llamado Chain Reaction, y en 1997, trabajaría con Steven Spielberg, en Amistad. Es una gran película que es brutal y desgarradora, lo cual Morgan Freeman decidió hacer porque sus antepasados fueron esclavos. Volvería a hacer ese papel de detective gruñón con Kiss the Girls, para luego retomar ese personaje en el año 2001 con Along Came a Spider. A finales de la década y principios del siglo XXI, parecía que no se podía entrar a un cine sin ver u oír a este tipo. ¿Y sabes qué? Nadie se quejó. En 1999, vio a Morgan Freeman en dos películas desastrosas, interpretando perfectamente al presidente en impacto profundo. Y era una película de acción y suspenso interesante y subestimada, que se desarrolla durante una inundación llamada Heart Rain. También probó la comedia con la película Nurse Betty, y luego siguió apareciendo en películas más o menos buenas como The Sumb of All Fears, High Crimes, Dream Catcher, Levity, Guilty by Association, y The Big Bounce. El tipo siempre ha sido un actor que trabaja mucho. Morgan Freeman luego se uniría nuevamente a su compañero de Unforgiven, Clint Eastwood, y coprotagonizaría la película que finalmente le daría su primer premio de la academia, interpretando a un ex boxeador que creo que es ciego de un ojo, y que da muy buenos consejos también. Incluso pone una buena golpiza sobre un tipo y es genial. Es probablemente la parte menos deprimente de esa película, que también es una especie de obra maestra. ¿Ya sabes de cuál hablo? Es Million Dollar Baby. Ah no, perdón, quise decir Million Dollar Baby. Y cuando ganó ese Oscar, tan merecido, fue recibido con una ovación de pie. A partir de ahí interpretaría a Lucius Fox en la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Y gracias a la maravillosa interpretación de Morgan Freeman como el señor Fox, este personaje se ha convertido en un personaje bastante popular y querido en el universo de Batman. A mucha gente le gustó mucho la película Red en 2010, y nos daría otra nominación al Oscar cuando se volvió a unir a Clint Eastwood para una película llamada Invictus, interpretando a Nelson Mandela, lo cual fue un casting perfecto. Es raro que Morgan Freeman interprete a una figura de la vida real, pero, de hecho, ya había interpretado a Malcolm X en una película para televisión de 1981. Y hubo un trabajo más memorable en la película Gone Baby Gone. Luego, de alguna forma, Morgan Freeman parecía haber llegado a su punto más alto. Estaba en un montón de películas, eran muchísimas películas. Algunas de ellas eran bastante buenas, y otras bastante malas, pero simplemente parecía que no podía avanzar más. Así que simplemente se mantuvo en su estado Morgan Freemaniano. Era como si estuviera sacando películas sin parar, como Unleashed o Edison, Lucky Numbers 11, Ten Items or Less, Thick as Thieves, Oblivion, Wanted, Now You See Me. Estuvo en toda esa franquicia de Ha caído o Has Fallen. No podemos olvidar la película de Lego Transcendence, Lucy, y un montón de otras más. Estuvo en The Poison Rose en 2019, que tiene un asombroso 0% en Rotten Tomatoes. Bueno, si es que crees en la opinión de los tomatores. También estuvo en esa película Conan el Bárbaro de 2011, que yo no recuerdo y tú tampoco y nadie lo hace. Pero su narración en The Love Guru es probablemente la parte más divertida de la película, lo cual no es decir mucho. Muchas veces Morgan Freeman aparecía en películas que parecían fáciles o ligeras para él, o como excusas para pasar el rato con sus amigotes. Pero aún así, a nadie le importaba, aún lo respetábamos como artista. Estuvo esa película de Bucket List con Jack Nicholson, aunque fue como, ok, ok, adelante. También hizo una película familiar llamada Dolphin Tale y su secuela. Luego se uniría con cualquier otro actor que estuvieran sus setentas en la película Last Vegas. ¡Oh, ya entendí! Es como Las Vegas, pero por última vez, o sea, Last Vegas en inglés. No lo había entendido hasta ahora. Eso significa que o soy estúpido, o la película es estúpida. O tal vez las dos cosas. Pero en realidad, en este punto, solo estamos enumerando películas porque eso es todo lo que hace Morgan Freeman. Simplemente trabaja y trabaja y trabaja. El tipo puede estar en cualquier tipo de película y ser la mejor parte de ella. ¿Sí? Morgan Freeman ha estado en cuatro docenas de películas en solo 20 años. Parecía que este tipo solo estaba saliendo adelante gracias a su nombre, que registró como marca registrada en 2004. Y sí, también registró su voz como marca registrada. Así que no puedes tenerla. ¿Sabes? Creo que haré lo mismo. Pero bueno, el tipo es una leyenda en el campo, convirtiéndose en un homenajeado del Kennedy Center e incluso recibió premios a la trayectoria por parte de Afi y la gente del SAC. Pero luego, en 2018, ocho mujeres se presentaron alegando acoso sexual y mala conducta desde al menos 2012. Era la época de Now You See Me. Ahora, este era el tipo nombrado una de las celebridades más confiables. Así que las acusaciones fueron realmente impactantes y, bueno, un poco difíciles de creer. En un intento por encubrirlo todo, Morgan Freeman emitió un comunicado que, bueno, realmente no asumía ningún tipo de responsabilidad en lo absoluto. Dijo, no soy alguien que ofenda intencionalmente o que a sabiendas haga que nadie se sienta incómodo. Pido disculpas a cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado. Esa nunca fue mi intención. ¿Eh? Saldrían a la luz otros asuntos más controversiales de 2015. Era un escándalo extremadamente impactante que hablaba del atentado contra la vida de su nieta, la de él, de quien presuntamente habría abusado. Incluso hubo más rumores de que Morgan Freeman y su nieta planeaban casarse y luego ella fue exterminada. Este atentado luego sería vinculado a Morgan Freeman por la familia del hombre que lo llevó a cabo, diciendo que el actor tenía la culpa indirecta de todo lo ocurrido. Y aunque esa es una de las cosas más impactantes, más locas y horribles que nadie haya escuchado en lo que respecta a los escándalos de Hollywood, pues parece que Morgan lo superó. De hecho, a nadie le importó en lo absoluto. Todos lo olvidamos o nos dejamos a creerlo. Y quién sabe si es verdad o no, pero ya sabes, a cualquier otro ese escándalo lo hubiera arruinado. Simplemente él tiene esas cualidades perfectamente agradables y típicas de abuelo que el público absorbe tanto que esas acusaciones realmente no lo afectaron en lo absoluto. De veras que no lo entiendo, pero bueno, así es como sucedió. Pero aunque es un escándalo del que nadie ha hablado ni siquiera conoce, su carrera no ha ido muy bien desde entonces, haciendo un montón de películas con las que no mucha gente está familiarizada. O sea, Comeback Trail, Vanquish, Paradise Highway, The Minute You Wake Up Dead, The Ritual Killer, A Good Person, 57 Seconds, Special Ops Lioness. Supongo que su mayor éxito reciente es la película de Hitman's Wife Bodyguard en 2021, pero sí, en los últimos años parece que Morgan Freeman solo está tratando de pagar sus cuentas. Sin embargo, su trabajo documental sigue siendo genial. Creo que recientemente lo escuché cuando estaba viendo algo sobre dinosaurios y sí, fue agradable volverlo a escuchar. Morgan Freeman fue verdaderamente presentado al público cuando tenía poco más de 50 años, cuando la mayoría de los actores en ese momento ya han sido estrellas durante años o ya eran reliquias de sí mismos o ya habían abandonado el sueño por completo. Pero, ¿Morgan Freeman? Él nunca se rindió, nunca dejó de trabajar hasta el día de hoy. Siempre reconoceremos ese rostro, esa voz, esas pecas, porque, oye, incluso la ciencia lo respalda y debemos confiar en la ciencia, ¿no? Así que, el tipo ha estado haciendo narraciones sin parar en películas y en televisión desde lo que parece una eternidad y a veces lo empuja al territorio de la autoparodia, pero esa autoparodia sigue siendo muy divertida. Realmente no arruina las otras películas, pero, ay, bueno, ya, dejen de fingir. Tenemos que admitir que todos estarían más honrados de que él narrara este video en lugar de mí. ¿O no? ¿Tú qué piensas? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio, aunque esté narrado por mí, mi asquerosa voz. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias!